Francisco Pérez, abogado y notario público, ha venido realizando trámites en la Cruz Roja para clientes que solicitan trámites de licencia de conducir. Dice que se tiene que esperar a veces hasta dos horas para ser atendido. Me siento molesto porque efectivamente estuve en la Cruz Roja el día de hoy en la tarde haciendo las gestiones para un muchacho porque yo como abogado, ¿verdad? Siempre me dedico a hacer gestiones y acompañamiento a las personas que solicitan licencia de conducir. En este sentido tengo un cliente que trabaja en el Minsa, pero por razones de ocupaciones obviamente pues me ha delegado la responsabilidad de asistirlo y asesorarlo en este proceso. He ido a la Cruz Roja en tres ocasiones, más sin embargo en la Cruz Roja siempre hay una mala atención, ¿verdad? Nunca está la persona que tiene que atender a la gente. Siempre te dicen que más tarde que va a llegar, llegas ahí desde las 2 de la tarde, estás hasta las 4 de la tarde y ella llega, llega un ratito y después se va. El día de ayer dicen que andaban en una visita, ok, yo dije que iba a llegar en la tarde, me dijeron que también iban a estar ocupados, ok, no fui pues, ¿verdad? Porque entendí que estaban ocupados, el día de hoy llegué a las 2 de la tarde, una señora que atiende no estaba, la llamé por teléfono y se puso molesta porque la llamé a su celular preguntándome, interrogándome, ¿por qué? ¿Por qué la llamaba ese número? ¿Quién le dio su número, pues? Entonces yo le dije que lo había conseguido a través de un compañero de ahí mismo, ¿verdad? Que era conocido mío porque vos sabes que aquí en Bluefield la mayoría de la gente me conoce. Y en este sentido, pues, me siento molesto, ¿por qué? Porque como funcionarios públicos que son, ¿verdad? Ellos están cobijados por el código ética profesional y deben dar un buen servicio a la población. Máxime, ¿cuándo vos andás buscando un servicio de carácter público? La Cruz Roja está obligada a atender al que llegue, pues, y dar una buena atención. Todas las instituciones de Estado están obligadas a hacerlo. Hay poco personal, algunas veces han dicho, pero esto usted cree que no debería prevalecer del mal servicio. Mira, eso es una situación que la debe resolver el Estado de Nicaragua. No es un problema mío como funcionario público. Yo demando como funcionario una atención y veré el Estado a través de sus organismos cómo resuelve. En principio que deben de poner buenos funcionarios que sepan atender a la gente. Que no atiendan con arrogancia, ¿verdad? Deben de ser personas que conozcan efectivamente relacionarse, que sepan de relaciones humanas para dar un buen servicio.